Los de afuera no son de palo. Y al arco, gol. Golazo, gol. Golazo, gol. De Uruguay, Montevideo, pero que entre la ambulación o la barriga pasa en profundidad, se metió un taján por el medio y un golazo. Un shot violento con el atajador y con cinco manos. El jugador Ramiro Bentancur se adelanta en el score Uruguay-Montevideo. Gran golazo taján. Sí, estaba atacando por afuera Uruguay-Montevideo cuando tenía las posibilidades. Taján ya era uno de los principales protagonistas por sus intervenciones, por ese sector, por el sector derechonesta. Encaró por el medio la pared de la barriga. Genial. Llegó solo, no salió Bayardo a apretarlo. Remató desde fuera del área. Nada que hacer para el arquero Bentancur. Uruguay-Montevideo se pone en ventaja. 1 a 0 frente al progreso. Esto lo da Farnason de palo. Tiro libre peligrosísimo para el equipo Uruguay-Montevideo. Mirá cómo se suelta el segundo palo. Levantan, centro, segundo palo. Se suelta uno solo. Centro al medio. Ay, la sacó justito la braga. La plata, segundo palo. Cabezazo, gol. 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 De Uruguay-Montevideo le decíamos que lo dejaba muy solito al segundo palo Norman Rodríguez, que como si fuera un puntero levantó un centro y entró Matías Alonso. Cabezazo salvó la bandera. Uruguay-Montevideo 2. Progreso 0. Gran jugada. Gran jugada. Y bueno, se durmió otra vez la defensa de Progreso. Estaba solo, solo por el segundo palo el número 22, Norman Rodríguez, que levantó un centro luego de que ejecutara el tiro libre. Rebota la defensa de Progreso. Y nuevamente le dieron tiempo para volver a levantar el centro. Y apareció con un gran cabezazo el número 23, el capitán Matías Alonso, para decir que Uruguay-Montevideo gana aquí en el Paladino 2 a 0. Los de afuera no son de palo. Música 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 Gracias por ver el video.